Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola en esta semana. Durante la primera quincena de enero, el precio promedio de los productos pecuarios de la canasta básica tuvo un alza interanual cercana al 9%, superando los 85 pesos por kilogramo. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los productos con el mayor aumento fueron la carne de res, el cerdo y el pollo. Desde la dirección del CONAFAD y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas lanzaron una serie de previsiones para el sector pecuario. Los fabricantes de alimentos balanceados anticiparon que las importaciones de sorgo, avena, pasta de soya y maíz amarillo irán al alza, mientras que la consultora de Juan Carlos Anaya comentó que los retos irán desde mantener la sanidad en la porcicultura, fomentar las prácticas sostenibles en la ganadería y apuntar hacia la exportación, en el caso de la avicultura. El USTA confirmó dos nuevos casos de influenza aviar de alta patogenicidad en Carolina del Sur. En este mes han sido tres focos de la cepa H5N1 detectados en cadáveres de patos dentro de esta región. Para evitar la propagación en el sector comercial, las autoridades solicitaron a los avicultores reforzar su bioseguridad. Las exportaciones brasileñas de genética avícola en 2021 incrementaron su valor en más de 26%, generando ingresos superiores a los 147 millones de dólares. De acuerdo con Ricardo Santín, presidente de la ABPA, los principales envíos fueron huevos fértiles y material genético. Este comportamiento, destacó, es gracia al privilegiado estatus sanitario que se tiene. Oltec estrenó un formato híbrido para los eventos del sector pecuario y desde la IPP en Atlanta convocó a su segunda edición de Eclosiona. Este año el doctor Mark Alliance anticipó que las tendencias de la avicultura irán en sintonía con el bienestar, la salud animal y la sustentabilidad. Osler de Sousar detalló que las aves, hoy por hoy, son el animal productivo más eficiente en el uso de recursos naturales. Y finalmente, Bianca Martins concluyó en que hay que entender al consumidor, saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca y así poder ofrecerlo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.